Hola, mi hijita. Hoy vamos a aprender sobre planetas. La primera es Júpiter que salvó la Tierra. La segunda es cómo se creó la huella en la Tierra. La tercera es cómo se creó la Luna. La primera se llama Júpiter que salvó la Tierra. Entonces, hace muchos años, el niño que estuvo sin cuenta, no se lo iba a chocar con la Tierra. Entonces, Júpiter lo salvó. ¿Y cómo lo salvó Júpiter? Entonces, Júpiter actuó como un gran animal que absorbió un meteorito. Entonces, el meteorito no chocó contra la Tierra. Y en vez de chocar contra la Tierra, chocó contra Júpiter. Y así los salvó Júpiter. Segunda. Hace muchos años, cuando, antes de la era de los dinosaurios, muchos meteoritos chocaron contra la Tierra. Entonces, cuando eso pasó, se creó el agua de la Tierra. ¿Y cómo se creó el agua? Solamente le creyeron unos simples meteoritos o asteroides. Entonces, que el núcleo de los asteroides o meteoritos, que era agua, la agua que tomamos. Entonces, eso se pasó en todo nuestro planeta Tierra. Casi se creó el agua. Y la última. ¿Cómo se creó la luna? Hace muchos años, antes de la era de los dinosaurios, también. Un día después, muchos días después, un planeta llamado Tera, como me escuchan en unos videitos, se ocupa contra la Tierra. Entonces, eso hizo que Tera fuera destruido. Entonces, Tera se convirtieron los anillos del planeta Tierra. Entonces, después, como 200 años después, los anillos del planeta, de nuestro planeta, donde vivimos, justamente, para los anillos que estaban en el video 2, todos, todos, esas rocas se juntaron y se creó la luna. Y bueno, me encanta que lo quieran. Encantar el video. Nos vemos otro día.